La Berlinda Sánchez, médico general, manifestó que las más enfermedades comunes son los trastornos respiratorios, por lo que es necesario mantener un buen sistema inmunológico necesario. Para ello es implementar una buena alimentación. Lo que más redundamos es los trastornos respiratorios, por la fuerte combinación del clima, ¿verdad? Como está el polvo. Entonces se hace necesario que mantengamos un sistema inmunológico saludable y una de las principales propuestas que hacemos es un buen desayuno, tanto para los niños como personas adultas mayores. El aprovechamiento de los alimentos crudos, por ejemplo, ¿verdad? Las frutas, las granolas, los policereales, en cierta medida, empiezan a garantizar en nosotros que el sistema de defensa se mantenga estable y evitar un poco por el creciente calor que hay en momentos, el consumo de la sal, ¿verdad? La bebida gaseosa, los productos enlatados y cuanto más refrescarnos con un buen refresco, ¿verdad? Tenemos una gran variedad de frutas y vegetales en nuestro país que perfectamente pueden ser aprovechados por nosotros. Sánchez agrega que por tradición la buena alimentación ha cambiado y agrega que la diabetes infantil, así como otras enfermedades, va en crecimiento. Las personas se acostumbran a su café y su pan y casi no hay ingesta de frutas en las mañanas, ¿verdad? Pero poco a poco, hasta en los colegios, se ha venido cambiando estas normativas, ¿verdad? Los problemas metabólicos ligados a la obesidad también siguen siendo un punto de batalla, no es muy acostumbrado, ¿verdad? Pero podemos irlo modificando. Creo que los diferentes trastornos que estamos teniendo nos hacen buscar la salud a la mano mediante el consumo de estos alimentos. Noticias 12, Darlen Tellez.